Por el astro cuando desaparece, que vuestro compañero no está extraviado ni en un error, ni habla movido por el deseo, no es sino una revelación inspirada. Le enseña a alguien de gran poder, fortaleza, que tomó su verdadera forma sobre el horizonte más alto, y se acercó y se humilló, y estuvo de él a la distancia de dos arcos o aún más cerca, y le inspiró a su siervo lo que le inspiró. No mintió el corazón en lo que vio. ¿Podéis acaso negar lo que vio? Ya lo había visto en otra revelación. Tanto al loto del linte, Sidrat al-Buntaja, a cuyo lado está el jardín del refugio. Tanto al loto, lo cubrió lo que lo cubrió. No se desvió la mirada ni se propasó. Y vio algunos de los mayores signos de su señor. ¿Qué opinión nos merece Al-Lata y Al-Usa? ¿Manata? ¿La tercera? ¿La otra? ¿Tenéis vosotros los varones y él las hembras? Eso sería un injusto reparto. No son sino nombres que vosotros y vuestros padres les habéis dado. Alá no ha hecho descender nada que los autorice. No siguen sino suposiciones y deseos de sus almas, a pesar de que les ha llegado ya la guía de su señor. ¿Acaso ha de tener el hombre lo que él quiera? De Alá son la última vida y la primera. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo cuya intercesión no sirve de nada, a menos que Alá lo autorice en favor de quien quiera y sea de su agrado? Los que no creen en la última vida le dan a los ángeles nombres femeninos. No siguen sino suposiciones y la suposición carece de valor frente a la verdad. Apártate de quien le da la espalda a nuestro recuerdo y solo quiere la vida de este mundo. Ese es todo el conocimiento al que llegan. Cierto que tu señor sabe mejor quién se extravía de su camino y sabe mejor quién tiene la guía. De Alá es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Para recompensar a los que hicieron el mal por lo que hicieron y recompensar con lo más hermoso a quienes hicieron el bien. Los que no incurren en los delitos graves ni en las indecencias repulsivas, aunque sí lo hagan en faltas leves. Realmente tu señor es magnánimo perdonando y os conoce mejor, pues os creó de la tierra y luego fuisteis embriones en el vientre de vuestras madres. Así pues, no os vanagloriéis. Él sabe mejor quién le teme. ¿Has visto a quién se desentiende? ¿Ese que da poco y es tacaño? ¿Acaso posee conocimiento del no visto y puede ver? ¿No se le ha dicho lo que contienen las páginas de Moisés, las de Abraham, el fiel cumplidor, en cuanto a que nadie cargará con la carga de otro, que el hombre sólo obtendrá aquello por lo que se esfuerce, o que su esfuerzo se verá. Y luego será recompensado con una recompensa total, que el destino final es hacia tu señor, y que él hace reír y hace llorar, da la muerte y da la vida. Y creó a la pareja, macho y hembra, de una gota de esperma eyaculada, y que a él le incumbe volver a crear otra vez. Que él es quien enriquece y quien empobrece, y es el señor de Sirio, y que él destruyó a los antiguos Ad, y a los Samud, sin dejar a ninguno, y al pueblo de Noé antes. Ellos fueron más injustos y transgresores, y que hizo que cayeran las ciudades que fueron puestas del revés, las que las cubrió lo que las cubrió. Los dones de vuestro señor pondrás en duda. Este es un advertidor del mismo género que los primeros advertidores. Lo que ha de venir se acerca ya. Nadie que no sea Alá podrá revelarlo. ¿Acaso os asombráis de lo que se os relata? ¿Reís en vez de llorar? ¿Mientras estáis distraídos? Postraos ante Alá, y adoradlo.